Somos Jireh Parts, importadores de repuestos Bajaj etiqueta amarilla. Te dejamos los pasos para identificar la nueva etiqueta amarilla. Paso 1. Cinta reflectiva cromada 3D. Paso 2. Ilustración del mapa de la India en la etiqueta, además del logo Bajaj y The World's Favorite Indian. Paso 3. Logo Bajaj en color rosado. Paso 4. Color de la tipografía de la letra, verde con negro. Paso 5. Con una luz ultravioleta podrás ver la palabra oculta, Genuine Parts. Paso 6. Motivo de ondas repetidas en la etiqueta. Paso 7. Escanea el código QR y confirma que tu repuesto coincida con el código en la caja y la descripción. Paso 8. Precinto de seguridad para evitar el mal uso de la etiqueta. Paso 9. Utilice acercamiento para leer el microtexto. Paso 9. Bajaj Genuine Es importante destacar que todos nuestros repuestos cumplen con rigurosos controles de calidad. Por esta razón, ofrecemos garantía en todos nuestros repuestos. Gire Parts, repuestos y accesorios.